¿Cuál es el resultado de la temporada? Yo creo que somos dos equipos con mucha intensidad, es verdad que ellos tienen la final del miércoles, pero bueno, yo creo que cada uno es libre de optar por el que quiera jugar, el que no, y el mismo Cholo lo dice, yo creo que al final es un juego, hay que ser intensidad, hay que meter intensidad, hay que ser competitivos, y yo creo que de ahí no tiene que pasar, al final son las mismas tonterías de siempre, que no tiene que ir a más. Sí, la verdad que es una situación totalmente normal, creo que nada ha vivido él ni nadie, creo yo, al final lo decíamos, al final creo que es más un tema psicológico de la psicosis de un penalti, porque no es normal, pero bueno, creo que tenemos que darnos con el lado positivo, de que el equipo ha creído, ha intentado hasta el final, y bueno, claro que nos duelen los penaltis, pero yo creo que hay que quedarse con la parte positiva del equipo. No, no, pero al final, ¿qué le voy a decir yo? Si yo falla más que él en el penalti, o sea, no puedo decir nada, al final el que lo tira es el que lo mete o es el que lo falla, y ya está, él lo ha tirado hoy y se lo ha parado Black, pues ya está, al final esto es mérito y de mérito de todos, y nada que decir, al contrario, por la valentía de tirarlo en la situación en la que estamos los penaltis, que no es nada fácil. Yo tengo un año más de contrato y estoy muy a gusto aquí, la gente me muestra su cariño todos los días, en cada partido, y la verdad que estoy muy contento aquí.